Muy buenos días, nuestro equipo está conformado por Catalina Fonseca, quien les habla Paula Fonseca y nos enteramos de la convocatoria a través de un noticiero en donde se van los puntos a seguir para participar del concurso. Nos imaginamos el post-conflicto en Colombia como una oportunidad de crecimiento, de desarrollar nuevas herramientas que permitan la construcción de la paz, la consolidación de la misma en diferentes comunidades. Sabemos que varias personas han pasado por este proceso de guerra en donde han destruido de alguna forma sus vidas, sus pertenencias, sus emociones y demás. Y esta es una oportunidad de reconstrucción, de usar nuestras manos para reconstruir lo que sería un nuevo país.